Pero ahora yo creo, ¿vale? Me veo capaz, he dormido 10 horas esta noche, así que me veo más que capaz de conseguir revertir esta situación Vamos 19 a 6, ¿vale? Vamos 19 a 6 ahora mismo, pues está bastante mal en comparación a cómo hemos empezado, porque empezamos 18 a 2 Y ahora hay 19 a 6, es un poco bluff, 19 a 6, no está nada mal, nos quedan 5 partidos restantes Vamos a ver aquí la plantilla, vamos simplemente a echar ahí un vistazo, porque hay sorpresas, ¿vale? Y es que tenemos aquí, como veis, a Ricardo Kaká, 89, icono brasileño, que podría ser Pelé, pero no es Pelé Tenemos ahí a Kaká, fijaos, 14 partidos jugados con él, Kun Agüero Scream, el mejor Scream, si hubiera alguna de todos los que han salido hasta ahora Es el mejor, y si no me equivoco, que no creo, el más caro, porque vale, 1.300.000 cuando yo lo pillé Y ahora incluso ha subido de precio a 1.400.000, mirad esas estadísticas, 23 goles de al Kun Agüero, 26 partidos, 14 asistencias En el sentido, básicamente, en todos los partidos, es que en todos, hace o gol o asistencia Walker, era bastante bueno, ¿vale? Es muy bueno, pero Cancelo, no sé, tío, en temas de... a la hora de ir al ataque, ¿vale? Tiene 4 de skills, ya sabéis que mi juego es mucho de hacer skills, mi juego Tiene más agilidad que Walker, porque Walker, que tiene 66 de agilidad, chavales, es que no se gira ni ni Frenkie, de John, 1 to watch, 277.000, bueno, en verdad no sé por qué pongo aquí este tono épico Si ya habéis visto quién es, ya sabéis que es de John Pero bueno, 276.000 monedas, chavales, este tío, yo ya tuve al normal, porque también me tocó intransferible Y me fue espectacular el normal, entonces he decidido pillarme a 1 to watch Porque así de paso, si saca algún if en un futuro, pues me puede subir todavía a 88 o 87 Resumen del full champions otra vez Siempre igual, nunca llego al elite 3 Candy camp y encima con el direct Ya no hay nada que hacer, yo no salgo del oro 3 Ah, mané, mané, la hoja también, chavales, mané también Que también me tocó intransferible, por cierto Ojo, ojo, 5 rayas, 5 rayas, no te vayas que tenía 5 rayas O sea, no sé si se ha visto porque no he tapado Vale, aquí he tardado poco Vale, ojo, 5, vale, no, es el amago, vale, es el amago Pero aquí, chavales, os aseguro, o sea, ya veréis como aquí juego de local Ya veréis como aquí voy a jugar de local este partido O sea, os aseguro que este partido juega de local Ojo aquí el rival, ¿qué cojones es el con ese extremo derecho galés? Tiene a Griezmann, tiene a Gameiro, tiene ahí dos jugadores chetaos Pero les hemos de este derecho, imagino que lo va a cambiar seguramente, o sea, fijo Porque lo tendréis por la química A ver, soy local Ahí está, local, ¿lo habéis visto? O sea, es 100% Si veo que a la gente le interesa mucho el tema de cómo jugar de local siempre Igual hago un vídeo en el canal explicándolo Igual hago un vídeo en el canal, cómo jugar siempre de local en FUTCHAMPIONS Igual lo hago ¡Ojo algún que la pilla! El tío este me aguanta, pero como nunca ¡Para atrás! ¡Para atrás, coño! ¡Bueno! ¡Ricardo! ¡Ricardo Payne! ¡No! ¡Qué flojo Ricardo, tío, me hay que cacar! A ver, en verdad no tiene muy buen tiro, eh Tiene solo 81 de definición, eso es verdad O sea, la... Es que, tío... ¡Aaah! ¡Pff! O sea, va... ¡Pum! ¡Madre mía, qué misilaco, tío, de Hulk! Y Shizoko me ha cogido como si tuviese 90 de ritmo Shizoko y tiene 80, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Frenki! ¡Por favor, fichaje nuevo! ¡Oh, ya bueno! ¡El Kun! ¡Oh, y la pu... ¡La pu... ¡La pu... ¡La pu... ¡La pu... ¡Dio! ¡Oh, oh, oh! ¡No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer! ¡Tú, tengo muy mala suerte, gente! ¡No puede ser, tío, no! ¡No, tío, no, joder! ¡Ay! El día a día, chavales, de FUT Champions, es lo que hay Es que marcará ahora todavía, tío Es que el juego compensa a la gente que... ¡Mierda, Tauri! ¡Mierda, Tauri! ¡Mierda, Tauri! ¡Lo he visto, Tauri, que no! ¡Pap! ¡No, no! ¡Esa mano, tío! ¡Esa mano! Segundo palo muy solo este, eh Segundo palo, a ver ¿Otro corner? ¡Parezo corner! Bien Ah, final de partido No, Miki, se puede, coño No, se puede, se puede De hecho, yo creo que incluso puede parecer ahora que está perdido Pero yo creo que podemos ganar cuatro partidos seguidos Se puede, gente Se puede Se puede, yo creo que sí Ahora, se ve no digo el rival ¡Ojo! ¡Cinco de latencia! ¡Cinco de latencia! ¿Tú se ve? ¡Cinco de latencia! ¡Ahora cuatro! Pero he subido a cinco, eh ¡Oh! ¡Mira cinco! ¡Cinco, lo veis! Mystic Lempiño ¡Uh, uh, uh! Cuidado, hay gente con esta Harry Kane Y no me asusta demasiado Harry Kane Aunque sea el Yves Eh, Kane es muy tronco Se me da ahí delante De la izquierda Tiene a Walker San Maximilien Muy poco tiro Todo o nada, eh Todo o nada ¡No! ¡Ay, la puta hostia, tío! Menos mal Mira, te lo mereces Te lo mereces Te lo mereces O sea, ya está No, no te quejes No te quejes Este Mendy, ¿cómo corre? Madre mía, Mendy Ahora para The John The John que avanza The John que hace así Y The John que me pega ¡Ay! ¡Ay! Dale ahí ¡Vamos, Ricardo! ¡Oh, qué bien! ¡Madre mía! ¡Beyman! ¡No! Me cago en la puta Antío Black Qué pesado eso Black, chavales Qué pesado eso Black O sea, básicamente Ahora mismo con el delay que hay Lo único que nos puede salvar Es un gol de suerte Un gol de suerte, chavales Este partido Yo creo que el que lo gane Lo ganará 1-0 ¿Quién? Él o yo Pues no lo sé ¡Pum! No, Hull Te has quedado mirando, tío Hull Te has quedado mirando Joder La pelota 10 centímetros del pie de Hull Y se queda mirando Si es que ¡Vale, penaltis! ¡Vale! A jugarnos en el ítem penaltis Aquí de risas Pues venga Vamos 0-0, ¿no? Si a 0-0 y a penaltis Es que no se puede marcar Quiero si puede marcar gol Vale, 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 vale Venga, 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 venga Menos mal, tío Menos mal, tío, menos mal Madre mía 0-0 y a penaltis, tío Tres partidos de élite 3 Llegaremos Pues como siga siguiendo la conexión Como no hagamos aquí Tres tándares de penaltis Y ganemos las tres Pues ya me dirás tú cómo Porque es que es muy chungo ¡Oy, oy, 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 oy! Ronaldinho Gaucho Es el primero en el que me he fijado Con Mbappé Con Neymar Gantesis, Oco, Dembélé Walker, Van Dijk Varane, Mendy Y Alisson ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, amigos! ¡Fuera de aquí! Te pensabas que sí, ¿no? Te pensabas que sí Madre mía Vale, Fabiño Venga, acá Claro, tío Vamos, Ricardito Vamos, Ricardo, Milos ¡Viva! ¿Cómo que fuera de juego? ¿Cómo que fuera de juego? Era fuera de juego, chavales ¿Alguien me lo puede confirmar? A ver, Lecler ¡Pum! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí, chavales! No me doy por vencido No me doy por vencido No me doy por vencido Quiero ese élite, tío Quiero ese élite como sea Lo quiero, pero ya Qué buena, tío Otra vez el Kun Es que es la hostia Es que es buenísimo Aquí con ese pelo ¡Pum! Pero si se la ha dado a Traoré, tío ¿Qué coño hace? Llega Walker Porque está fresco, eso es Ahí está ¡No te la esperabas! ¡Otra vez no te la esperabas! ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Para adentro! Ahí está Traoré ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Qué bueno es, joder! Voy a tocar Voy a tocar O sea, esto no es perder tiempo Porque básicamente estoy tocando Casi dentro de su área Pero voy a tocar Voy a ser listo, tío ¡Uy! ¡La dejaba pasar! ¡La deja pasar, tío! Pero da igual Vale, voy a cortar para atrás Eso es Pero, tío Pero vamos a ver No sé qué hace mi portero Sinceramente No sé qué hace mi portero Este tío el verbatón Se lo come todo el rato Yo se lo voy a hacer Todo el rato Porque se lo come siempre ¡El Kool! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Qué de definición! Hat-trick del Kool, chavales Hat-trick del Kool Ya está, chicos y chicas Ganamos el partido O eso, espero valer O sea, todavía faltan dos minutos Pero esto no se nos puede ir O sea, ahora sí que sí No se nos puede ir el partido, ¿eh? Y ojo Porque estamos ahora mismo En una situación Que hace apenas dos horas Era impensable Y es que estamos a dos victorias de élite Si ganamos los dos Estamos en élite Tres, chavales 21-7 ¿Le he puesto forma? No ¿Le he puesto forma física? Ojo, Caramelito Promes Ese delantero holandés Que no tengo ni idea De cómo se llama Militao por ahí Carvajal, que yo lo tuve Ter Stegen Semedo Tiene buen equipo Pero creo que no he puesto Forma física, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué paradón! ¡Tío! ¡Qué paradón! ¡Joder! ¡Qué paradón! ¡Ay, la hostia! ¡Pero qué pie! ¡Pero qué pie de Ter Stegen! ¡Dios mío! ¡Pero qué parada! Pero eso es humano, tío No puede ser Pero vamos a ver ¿Para qué quieres la pelota? Si no chutas Si yo he tenido la posición Mucho menos que él He tirado cinco veces Tres a puerta Le he dado al palo ¡Pum! Venga, pillando Pillando, pillando, pillando Pillando La vemos aquí con la dama Traoré El que corre más que nunca ¡Uf! ¡Uy! ¡Uy! ¡No me lo creo, tío! ¡Qué jugada era esa! ¡Qué pase de mané, tío! Con lo bien que lo ha hecho ahí, tío Es que le van a pitar el final Que le pitan el final Es que si tú se la pela Ganar o perder Que el tío lo que quiere es tener La posición No entiendo 45.000 Sobre de 45.000 Aquí, gente No hemos llegado a élite Pero ojo con esto 45.000 monedas de sobre Este creo que va lento ¡Va lento, va lento, va lento! ¡Vale, camina! ¡Caminante! ¡Caminante! ¡Español! ¡Portero de Gea! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! No hemos llegado a élite, chavales Pero tenemos aquí Un portero de élite Llamado David de Gea89 Ni tan malo Oye, ni tan malo Ahí está Vamos a ver aquí El precio de este David de Gea No son muchas monedas Pero mira, pues una alegría Una alegría aquí Que me da el juego Por lo menos Después de no haber llegado a élite ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.